Parecía salsa mocajeteada, pero bueno, quiero verla. Suéltame, ma. ¡Gracias, Daniel! ¡No veas para abajo, Liz! ¡Para arriba, Liz! ¡No la veas para abajo! ¡Era lo sale! ¡No veas para abajo! ¡No veas para abajo! ¡Mineo! 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 ¡Mineo! ¡Bravo! ¿Eso fue lo que pasó? ¿Ya vieron? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué estás buscando, cucarachas? Es que soñó un clip, señor hermoso. ¡Eh, eh! ¡Vámonos, Liz! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo el estudio. ¡Vamos! Él es Mario Besares, a sus 86 años... ¡Sacándole brillo para plantar colinda! ¡Vámonos! ¡Mineo! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Lin May! ¡Lin May! ¡Lin May! ¿Qué ves para abajo? Ah, ¿no lo estás viendo, Chocoló? Soy fiscal. Síganle, por favor. Síganle. Suéltala. Venga de ahí. Es la autocrítica, ¿verdad? Claro. No, espéreme tontito. Es que no es el clínico. ¡Sale! Si sabes dónde andan, ¿verdad? Si sabes dónde andan. ¿Qué te costaba bailar así? Espérame, espérame, espérame. Discúlpenme. Discúlpeme, discúlpeme. Es que no es el bueno. Me equivoqué de pista. Permítame tantito. Perdón, perdón. Creo que es que puse otro CD, pero... ¿Puede continuar? Ok, vámonos. ¡Sale! ¡Vamos a darle! ¡Sale! ¡Suéltala! ¡Cóbalo! Espérame, 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 espérame. ¡Pero! Ya no lo hiciste igual. No, ya no. Ya nada más marcaste. Ya lo que sea, lo que salga. ¿Eh? ¿Qué le traste? ¿Pero así era la energía? Ah, perdóname, me equivoqué yo. Síguele. ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Cóbalo! ¡Quiero verlo! ¡Sonrisa! ¡Venga! ¡Cómo no! ¡Sale! ¡Ah! ¡Qué diferencia, ¿verdad? ¡Hombros! ¡Sale! ¡No veas para abajo! ¡No veas para abajo! ¡No puedo comer! ¡No puedo comer! ¡Se acabó ya la malanga y no puedo comer! ¡No sé lo que hacer! ¡No puedo comer! ¡Oye, no sé lo que hacer! ¡Mira qué hambre me da! ¡Quiero malanga, mamá! ¡Oye, quiero malanga! ¡No puedo comer! ¡Oye, quiero comer! ¡La malanga! ¡La malanga! ¡Obro! ¡Vézale otro! ¡Vézale otro! ¡Papá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Sí! Perdón. ¡Oye, mamá! ¡Oyeos para abajo! ¡Uh! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! Es mamá, es mamá Ella me dejó llorando Gózalo, vos cachondealos, papá Y en mi sufrimiento La vida me quería arrancar Magdalena, mi amor Espéreme, 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 espéreme Espéreme, espéreme, espéreme Espéreme, espéreme Caliente La salsa es de tropical De sentir la pareja ¡Sigan bailando, sigan bailando! No sé lo que hacer No puedo comer La ruta, señor No sé lo que hacer No puedo comer Oye, no sé lo que hacer Mira qué hambre me da Quiero palanca, mamá Que quiero una balanza ¡Esa es la salsa! ¡Esa es la salsa! Son 10 pesos ¿Por qué? Por hablar conmigo Espéreme, espéreme No me cobrabas antes Mami, ya me están doliendo Las fregazos ¿Y por qué me agarras la mano? Somos madera ¡Suéltala, sígale! ¡Venga de ahí! Ok Ya se cansaron Mi pregunta ¿Bailaron así ayer? No No, señor ¿Por qué no nos repasa siempre? Si quieres te doy una repasada No, no, no En el baile Pues claro Pero encantado de la vida Nunca me lo piden